¡Muy buenas a todos! Soy GranninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más en el SimGranCross. Hoy de hoy chicos os traigo ni más ni menos que... Parece ser que ha habido nuevas filtraciones, nuevas filtraciones que son muy interesantes y que dan lugar a muchas cosillas. Así que antes de empezar con el vídeo me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like y una pedazo de suscripción que siempre se agradece y apoya tanto a mí como al canal muchísimo. Y bueno, antes de tumbarte en la cama, antes de tirarte en el sofá y acomodarte, dale ese botón de suscripción que se agradece muchísimo. Y sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos, así que se agradece, ya os digo, muchísimo cada una de vuestras suscripciones. A ver si podemos llegar prontico a los 12.000 antes de que termine el año y demás cosillas, ¿no? Sin más dilación vamos a darle caña ya de ya al vídeo, pero antes recuerdo que también tengo redes sociales por aquí, a ArrobaGraninGame, tanto en Twitter como en Instagram, por si queréis hablar conmigo, estar al tanto de mi contenido, preguntarme dudas sobre GranCross, que tiene vuestras summons e infinidad de cosas más, ¿no? Y un Discord muy bonito en el cual somos casi 500 personicas, ¿no? Así que vamos a darle caña ya de ya al vídeo. Vale, pero aquí están los leaks, tengo una captura más o menos un poco... que se ve borrosilla. Pero para empezar nos cuentan que va a haber un nuevo modo PvP. Dice... Podrás jugar contra otros jugadores... Eh... 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 Al mismo tiempo... Pero esta vez, en lugar de 3 contra 3, 4 contra 4. Ya sabéis que este... Que este modo, por decirlo así, el de 4 contra 4, lo activaban algunas que otras veces. Pero parece ser que esta vez lo van a poner como un nuevo modo de juego PvP permanente. Van a activar un modo de PvP 4 contra 4, que tú parece ser que vas a poder elegir. Si quieres usar el... si quieres jugar, mejor dicho, al modo 3 contra 3 o al modo 4 contra 4. Lo cual... lo cual está muy interesante. Y abre un abarico mucho más grande de... De opciones a la hora de montar equipos y demás cosillas, ¿no? Luego dice... New feature Wither. Eh... the Wither will boost on units... Vale. Eh... Wither sin... Esto era el tiempo, ¿no? Sí. Vale. Parece ser que va a haber... Una especie de tiempo que va a boostear, que va a buffar. Es decir, va a darle ventajas a algunas unidades o razas. El tiempo se aplicará... Al team con más clase de combate. Esto se activará por pasivas, reliquias y eventos. No me gusta. No me gusta este efecto. Básicamente van a meter un nuevo efecto. Seguramente solo en PvP. Que se trate de un tiempo atmosférico. Que dé ventajas a unos personajes en concreto. O a unas razas en concreto. O a unas reliquias en concreto. No me gusta esto por la característica que he leído. Que esto se va a aplicar... Al equipo que más clase de combate tenga. Por lo tanto, el que sea más Wale... Más beneficios va a tener. Un poco pay to win, ¿no? Un poco pay to win esto del tiempo. Espero que puedas elegir jugar con él y sin él. ¿Vale? Porque tenemos por aquí... Tenemos por aquí... Que el sol... ¿Vale? Sunny. El tiempo soleado. Da un más 10% de ataque. ¿Scanor y Mael? Mael confirmado, ¿no? Ostras, esto confirma Mael. Este... Estas filtraciones confirma literalmente a Mael. Porque dice... Más 10% de ataque a Scanor y Mael. Luego, más 15% de stats básicos a la raza diosa. Luego, más 10% de stats básicos a los humanos. Y a la raza de las hadas. A King y demás. Ostras. Es que que diga exactamente a Scanor y Mael... A ver, lo dirá por la gracia que tiene, ¿no? Que la gracia de Mael es como la del sol y demás. Entonces, aunque no esté Mael en el juego... Tampoco podríamos decir que no lo confirma por decirlo así. Y que es la gracia de Mael que tiene Scanor y demás, ¿no? Pero, a ver, a mí no me tocas en la moral. O sea, esto está confirmadísimo. Confirma prácticamente que Mael está a la vuelta de la esquina. No, sino lo siguiente. Luego, hay otro efecto que es de noche. Que da un más 10% de ataque a Cusack y Chandler. Otro más 15% de stats básicos al team de raza demoníaca. A los demonios. Otro más 10% de stats básicos al team de raza desconocida y gigantes. ¿Vale? Y otro... Más 20% de vida. De robo de vida. A Yelda. Yelda es la novia de Celdris. Entonces, prácticamente, podríamos confirmar otra unidad. Podríamos confirmar varias unidades. Como son Mael, Yelda... Y espérate tú, que no siga leyendo y me encuentre alguna más nueva, ¿no? Vale. Esto es la noche buff al team de demonios. A Cusack y Chandler. O sea, si... Me pregunto una cosa. Si tenemos a Cusack y Chandler en el team de demonios... ¿Van a recibir el buffo de demonios? Que es un 15%. Y aparte, van a recibir ese buffo del 10%. Por ser Cusack y Chandler. Y por lo tanto, recibirían un buffo de un 25%. Eso sería una burrada, ¿no? Sino lo siguiente, ¿eh? Luego tenemos Tormenta Eléctrica. Que aumenta un 10% las estadísticas básicas. A Merlin. Solo a Merlin. Luego tenemos Flowers. Que aumenta un más 25% los stats relacionados con la defensa. Y los stats relacionados con la vida. Del team de hadas. Esto lo mismo para el king alitas pochas. Es decir, para el king chiquito. Festival lo mismo. Cuidado, ¿eh? Y luego más 10% de estadísticas básicas. A van. Supongo que a cualquier van. Ya sea el del purgatorio. El de Ragnarok. Quien sea. Luego. Christmas Eve. Supongo que esto será tiempo nevado. Tiempo de navidad. Lo que sea. Más 20% de estadísticas. Relacionadas con la vida. Al team de humanos. De la raza humana. Y luego. Noche del terror. Que esto es, pues evidentemente. Más 20% de ataque. A la raza demoníaca. Y luego hay otro tiempo. Que se llama Chocolate Day. Que es más 20% de vida. Bueno, de stats. Más 20% de stats. Relacionados con la vida. Al team de raza. Hada. Así que oye. Ni tan mal. Luego. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Chocolate Day. Summer Day. Summer Day. Vale. Summer Day. Dice por aquí. Más. Tenemos otro tiempo. Que es Summer Day. Que no es Sunny. Summer Day es. Más 20% de estadísticas básicas. A las catástrofes. Lilia. Valenti. Shin. Etcétera. Pasiva de Mael. Pasiva de Mael. Chicos. Que se me ha cortado. Termino rápido. Pasiva de Mael. Aplica Sunny. Que es uno de los tiempos que hemos visto antes. Dice. Si Sunny está activado. Por cada dos turnos. Incrementa el ataque en un 4%. Lo cual es 4 por 5. Un total de un 20%. Podemos incrementarnos el ataque con Sunny. Con la pasiva esta rara de Mael. Que nos mete un tiempo. La reliquia de Chandler. Supongo que el demonio. ¿No? Aplica noche. Y por cada turno. Aplica oscuridad. A todas las unidades. Excepto a raza demoníaca. Que la reliquia de Chandler demonio va a aplicar oscuridad a todos. Esto lo vuelve un muy buen personaje. Para combinarlo con esta rosa. ¿Eh? Cuidado. Cuidado. ¿Eh? Y espérate tú que no pongamos a Chandler solo sin esta rosa. Porque tiene ya la oscuridad de él. Bueno no. Estaría bien con evidentemente con esta rosa. ¿No? Pero madre mía. Y luego. Reliquia de Infinity Merlin. Ya le van a sacar reliquia a la Merlin Festival nueva. Cuando tu oponente tiene 10 debufos aplicados. La. Eh. Cuando tu oponente tiene 10 debufos. Aplica Tormenta Eléctrica. Y por cada debufo que tenga el oponente. Inflige un 2%. Eh. Inflige un 2% de la vida restante. Como daño adicional. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Que de cosas. Le van a meter reliquia a Merlin Festival. Que si. También la reliquia para Chandler Demonio seguramente. La pasiva de Mael. Unos tiempos que son. Mmm. Seguramente para el PvP. Para unas nuevas. Para dar un cambio totalmente nuevo al PvP. Eh. Madre mía. Madre mía. Es que me estoy quedando loquísimo. Que si Yelda por ahí. Esto es increíble chicos. Esto es increíble. Así que nada más. Espero que os haya gustado. E informado este vídeo. Ha sido un vídeo. Cortito. Un vídeo. En el cual pues. Explicando un poco. Las nuevas filtraciones. Que es básicamente. Tiempo atmosférico. Y prácticamente. Confirmación. De nuevos personajes. Como podría ser. Yelda y Mael. Y. Y reliquias nuevas. Y me estoy quedando. Flipando. Me estoy flipando. La verdad. Estoy flipando. Muy fuertemente. Así que seguramente. Os haga un vídeo de. De esto aparte. Porque tiene. Mucha machicha interna. Y aquí solo quería explicaros. Cada. Por ejemplo. Quería explicaros. Más o menos. Las filtraciones. Lo que es cada filtración. Tipo lo que por ejemplo. Hace. El tiempo de noche. Oscuridad. Lo que hace el tiempo de sol. De sunny. De. De Christmas Eve. De Night of Terror. De chocolate day. De. ¿Sabes? Del día del chocolate. Como queráis llamarlo. O traducirlo. Quería explicaros. Un poco todo esto. Eh. Deciros. Que son estas filtraciones. Hablar un poco de. De todo en general. Y ya luego. Lo condensaré todo. Un poquito más. En otro vídeo. Que creo que os va a gustar bastante. Así que nada más chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Podéis dejarme un pedazo de like. Estoy hasta nervioso. De las cosas que he leído. Una pedazo de suscripción. Que sé que muchos de los que me veis. No estáis suscritos. Y se agradece muchísimo. Cada una de vuestras suscripciones. Claro que sí. Y nada. Antes de salirte del vídeo. O de irte. Déjate esa suscripción. Que se agradece muchísimo. A ver si llegamos pronto. A los 12.000. Que de verdad. Que estoy muy agradecido. Y me haría mucha. Mucha. Porque mucha ilusión. También tenéis redes sociales. De ese Discord. Por aquí abajo. En la descripción. Arroba Gran In Game. Tanto en Twitter. Como en Instagram. Por si queréis hablar conmigo. Estad al tanto de mi contenido. Preguntarme dudas. Sobre Gran Cross. Que tiene vuestras sumos. E infinidad de cosas. Infinity Merlin. E infinidad de cosas más. Y un Discord. Que ya os digo. Somos casi 500 personicas. Por si queréis uniros. Si os interesa. Y nada más chicos. Un saludito. Like, suscribiros. Ativar la campanita. Para que Youtube. Os notifique de absolutamente. Todo y todo mi contenido. Y nos vemos en un siguiente vídeo más. Un saludo chicos. Adiós.